Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Shanghai Cryptos Muchachos, en el video del día de hoy vamos a hablar justamente de Age of Folders Acabamos de terminar directo donde analizamos un poco que nos parecía un poco la actualidad de los cofres nuevos y demás Voy a hablar de uno que me parece extremadamente roto Y después voy a charlar un poco también el tema de la comunitaria de Age of Folders Así que si te interesa esto, venite al video, vamos para allá que hoy hablamos de Age of Folders NFT Vamos con el video del día de hoy Muy bien gente, como siempre les digo acá estamos directamente en la página web de Age of Folders Hoy estoy con la cuenta de Subjungle porque bueno, hay que veces que hay que grabar acá, ¿no? Primero les quiero mostrar un poco la reserva, cómo vamos, bien, estamos bastante bien La posición en el ranking está bastante bien, tenemos un poco de oro acumulado, bien Donde obviamente vamos a hacer un poco de mejoras de la capacidad Pero por ahora estoy viendo si no hago por lo menos una de las exploraciones compartidas, la aumento, bien Porque capaz a los miembros que estamos en el clan les beneficia, bien, tener un ataque más Es algo que todavía estoy pensando, bien, lo voy a analizar y después veremos Por ahora vamos a ver que los poquitos coins que tenemos no los voy a repartir por el momento, bien Y todavía sigo sin averiguar cómo cambiar la comisión de líder, saben que estoy medio tonto No sé, debe ser una opción súper simple y no la debo estar encontrando Pero ya la voy a encontrar, no se preocupen, o después voy a preguntar Bien, una vez dicho eso vamos a pasar ahora sí a lo que es el cofre Saben que está el Wiggin, actualmente cambiaron un par de cosas, hubo un parchecito, bien Saben que todavía siguen los que son los comandantes de Nazbit, de Flash Magdafaka y de Tete Díaz También está esto para comprar HG dentro del juego Está lo de la LAN a 0.75 BNB Y ahora mismo también tienen un sorteo de un Wiggin, bien Donde podemos comprar participaciones para el sorteo, bien Y capaz te puedes llegar a ganar un Wiggin por un precio de 0.025 BNB Nada, ok, absolutamente nada Así que la realidad es que creo que todos van a comprar por lo menos 1, 2, 3, 4 boletos, qué sé yo Van a comprarse mínimo todos, bien Y después vamos a tener nuevos Rascas Van a ver que el Rasca y Commander, bien Rasca y consigue un nuevo comandante exclusivo Un Wallace, un Lothbrok y muchos más Bien, vamos a ver los premios ahora mismo Todo de comandantes Van a ver que los Rascas son todos comandantes Donde tenés comandante común Donde tenés acá, bueno, el comandante de la civilización Comandante poco común Comandante poco común de tu civilización Comandante raro Comandante raro de tu civilización Lothbrok Wallace Y el nuevo y legendario de tu civilización Ok Como verán Yo en la cuenta No sé si tengo Vean Tengo Vamos a hacer algo Bueno gente Una vez mostrado los premios nuevos Lo que vamos a hacer para mostrar En el video del día de hoy Un poquito lo que es el Rasca Vamos a comprar un Rasca Cómo no Vamos a Confirmar la transacción aquí Son 0.04 BNB Aproximadamente 11 dólares Al precio actual Bueno gente Y ahora sí Ya tenemos el boletito Vamos a utilizarlo Y vamos a ver que nos toca Tengo miedo Ay, ay, ay No parece algo muy bueno Porque es tan gris Aunque no sé Capaz todos son grises Pero Ah Bueno Comandante poco común De tu civilización Bueno Bueno, bueno Por lo menos Algo es algo Por lo menos tenemos Un barbarito más Yo obviamente ya lo tengo Pero vamos a ver Si es mejor del que tengo A ver No Mi Juno actual Tiene 69 de liderazgo Así que es mejor Así que no Pero bueno Ey, le vamos a sacar Un poquito de rentabilidad Nos salió Word Diría que sí Porque más o menos La Juno La vamos a poder vender A ver Vamos a ver si no salió Word Yo pongo acá Bárbaro Y pongo Juno Vamos a ver Que si filtramos Y filtramos Por precio más No, más alto No, más bajo La de más bajo precio Con más o menos El mismo liderazgo Está 209 No, no nos salió tan Profit A ver 180 de oro Ponele que la vendamos A 0.07 Bueno, sí Nos salió Profit O sea, recuperamos En realidad estamos recuperando Lo que salió Bueno, justamente El Rasca Así que estamos Estamos ahí bastante bien Bueno, gente Una vez explicado eso Decir que está el Wiggin Decir que está la Land Y decir que ahora Hay nuevos cofres Bien, ya saben que Bueno, la oferta esta De las que vayan saliendo Van a seguir haciendo Bien Pero también tenemos Los nuevos packs Que creo que está Rotísimamente roto El de un Benavio O sea, no tiene sentido Lo bueno que está Pero claro Hay uno solo por cuenta Lo cual es perfecto Que sea así Bien ¿Qué es lo que pasa? Estos cofres Tienen la particularidad De que Por ejemplo El tubo pack 4 Que yo creo que está Rotísimo Sale un BNB ¿Ok? Pero tiene muchísimas equipaciones Tiene 48 equipaciones Por Dios Cielo Santo Bendito Tiene 16 comandantes Y escucha esto Son todas de tu civilización Todas de tu civilización Después tiene 35 de HT Y tiene 2500 de oro ¿Ok? Después ya el turbo pack Tiene 1000 de oro 14 de HT 6 comandantes Tiene su civilización 18 equipamientos ¿Ok? A ver Es muy bueno el pack Son muy buenos La realidad es que está muy bien hecho De que se pueda comprar Uno solo de cada uno Por cuenta ¿Ok? Así que Desde ya voy a decirles que Bueno Esto lo vamos a hacer en directo No sé si mañana No sé si pasado Ya abriéndolo De la comunitaria Ya arrancamos la comunitaria Así que La arrancamos en realidad Compramos un pack de estos Porque era necesario tenerlos Ya que Bueno Están muy baratos ¿Bien? Los compramos A los Los que son los Starter pack ¿Bien? Así que Decirles que Bueno Si quieren estar al tanto De la comunitaria O si se quieren sumar Tienen tiempo hasta el día 15 Por ahora ¿Bien? Ahora Hoy mismo voy a hacer una votación Con los que ya están en la comunitaria En el Discord ¿Bien? Donde vamos a ver si Dejamos un poco más de tiempo O no O si estamos bien con los que estamos Porque la realidad es que Ya tenemos un pozo bastante bueno Así que chicos El que se quiera meter a la comunitaria Que sepa que queda muy poco tiempo Que seguramente Ya el 15 la cerramos Porque no creo que quieran dejar Que se quede más gente Y nada Eso Veremos después Como haremos para sumar gente afuera En el caso de que se quieran meter A la comunitaria Eso que hará toda votación De los que ya estén adentro Obviamente Ya saben Que toda la información La tienen en el Excel Y toda la información La tienen en el Discord Así que no hace falta Que me pregunten cosas Como cada cuánto se va a pagar O cada O cómo vamos a hacer la transferencia Cómo se va a dividir las ganancias Nada Todo está en el Discord Así que todo está explicadito No me tienen que preguntar Ni la wallet Ni cómo transfiero Ni a qué transfiero Ni qué moneda Nada Todo está en el Discord Así que ahí se van Y tienen toda la información Como siempre les digo Chicos En el canal Vamos a ir trayendo Todas las novedades Que haya en el juego Todas las novedades Que haya en los distintos proyectos Donde estamos Y también decirles Que tuvimos un directo Muy importante Donde dije Que a partir del lunes Voy a tener muchísimo más tiempo libre Para Bueno Justamente dedicarlo al canal A las comunitarias A los excels A todo Así que Eso fue todo Por el día de hoy Nos veremos En el próximo video No te olvides De suscribirte De dejarte un buen like Y nada Nos vemos En Discordia En Twitch Y en todos lados Porque yo sé Que me estás siguiendo Todas las redes Porque es lo que tenés que hacer Nos vemos en el próximo video Chau chau